Si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti Piensa corazón que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste inspiración Oye mi bien la plegaria que nace de mi dulce amor Va con el fin de decirte lo que te amo yo Si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti Piensa corazón que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste inspiración Piensa corazón que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste inspiración Oye mi bien la plegaria que nace de mi dulce amor Va con el fin de decirte lo que te amo yo Si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti Piensa corazón que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste inspiración Te quiero así, así, así Porque el amor es bueno Cuando es amor, amor, amor Apasionado y tierno Te quiero así, así, así Como una cosa santa Que se lleva en el alma Como un rayo de luz Te quiero así, así, así Porque leí en tus ojos Que en el amor, amor, amor La duda es un tormento Y creo en tu amor, 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 amor Y creo en ti, en ti, en ti Como en un juramento Que se dice de inocos En el nombre de Dios Te quiero así, así, así Porque el amor es ciego Cuando es amor, amor, amor Ardiente como el fuego Te quiero así, así, así Porque si así no fuera No valdría la pena Ni un momento vivir Te quiero así, así, así Como una cosa santa Que se lleva en el alma Como un rayo de luz Te quiero así, así, así Porque leí en tus ojos Que en el amor, amor, amor La duda es un tormento Y creo en ti Como en un juramento Que se dice de inocos En el nombre de Dios En el nombre de Dios Te quiero así, así, así Porque el amor es ciego Cuando es amor, amor, amor Ardiente como el fuego Te quiero así, así, así Porque si así no fuera No valdría la pena Ni un momento vivir Cuando me asalta el recuerdo de ti Siento en el alma Siento en el alma mortal Y aunque quiera sonreír Siempre acabo por llorar Cuando en mi pecho se clava tu adiós Porque tu aliento Porque tu aliento ya no es para mí Toda mi amargura Te quiere decir Vuelveme a querer Como antes me querías Vuelveme a besar Igual que tú lo hacías Porque sin tu amor Alero de mis versos Se marchitará Mi corazón Hay que revivir Las horas de su hogar Quiereme otra vez Porque tendrá que ser Piensa que te adoro Mira como imploro Tenme compasión Vuelveme a querer Mucho más que ayer Porque sin tu amor Alero de mis besos Se marchitará Se marchitará Mi corazón Hay que revivir Las horas de su hogar Quiereme otra vez Porque tendrá que ser Porque tendrá que ser Piensa que te adoro Mira como imploro Tenme compasión Vuelveme a querer Mucho más que ayer Piensa que te adoro Mira como imploro Tenme compasión Vuelveme a querer Mucho más que ayer Cuando estoy contigo No sé qué es más bello Si el color del cielo Si el color del cielo Vuelve tu cabello No sé de tristeza Todo es alegría Solo sé que eres tú La vida mía Cuando estoy contigo No sé si en la brisa Hay mejor sonido Hay mejor sonido Que en tu alegre risa Si pones tus manos Cerca de las vías Dudo de que existan Madrugadas frías Cuando estoy contigo No existen fracasos Todo cuanto quiero Lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo Me lleno de orgullo Quisiera que grites Que soy todo tuyo Cuando estoy contigo No sé qué es más tienda Tu figura frágil O la fe que inventa Cuando estoy contigo No cambio la gloria Por la dicha enorme De estar En tu historia Cuando estoy contigo No existen fracasos Todo cuanto quiero Lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo Me lleno de orgullo Quisiera que grites Quisiera que grites Que soy todo tuyo Cuando estoy contigo No sé qué es más tierna Tu figura frágil O la fe que inventa Cuando estoy contigo No existen fracasos No cambio la gloria Por la dicha enorme No me lleno de orgullo Y no que me lleno de orgullo No cambio la gloria No cambio la gloria No cambio la gloria No cambio la gloria Por la dicha enorme Siento completo en tu regazo Cuando estoy contigo, no existe fracaso No, 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 no Fueron tus ojos los que me dieron El tema dulce de mi canción Tus ojos verdes, claros hereros Tus ojos me han sido mi inspiración Aquellos ojos verdes de mirada serena Dejaron en mi álamar Eterna sed de amar Anhelos de caricias De besos y ternuras De todas las dulzuras Que sabría brindar Aquellos ojos verdes de mirada serenos Como el árbol En cuyas quietas aguas Un día me miré No saben la tristeza Que abría el mar Le dejaron Aquellos ojos verdes Que yo nunca besaré Que yo nunca besaré Que tus ojos verdes Serenos como un lago En cuyas quietas aguas Un día me miré Un día me miré No saben la tristeza Que abría el mar Le dejaron Aquellos ojos verdes Que yo nunca olvidaré Que yo nunca olvidaré Bésame tú a mí Bésame tú a mí Que mi boca te besó Dame el frenesí Que mi locura te dio ¿Quién sino tú y yo? Supo enseñarte El camino del amor Muerta mi altitud Cuando mi orgullo rodó A tus pies Quiero que vivas Solo para mí Y que tú vayas Por donde yo voy Para que mi alma Sea lo más de ti Bésame con frenesí Dame la luz Que tiene tu mirar Y la ansiedad Que entre tus labios vi Esa locura De vivir y amar Es más que amor Frenesí Hay en el beso que te di Alma, piedad, corazón Dime que sabes tú sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea lo más de ti Bésame con frenesí 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 para que mi alma sea no más de ti, bésame con frenesí, bésame con frenesí, bésame con frenesí. Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo. Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños ya perdí. Me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Y tú, tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños ya perdí. Me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe, la fe que con engaños ya perdí. Me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar. Ay, mamita buena, a perdonar. Cuando ya no me quieras Cuando ya no me quieras No me fingas cariño No me tengas piedad Con pasión Ni temor Si me diste tu olvido No te culpo ni brillo Ni te doy el disgusto De mirar A mi dolor Partiré canturreando Mi poema más triste Cantaré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Detendré mi camino en un pueblo lejano Y allí moriré Sé que ya no me quieren Me lo han dicho tus ojos Partiré por las rutas Que no tiene final Pagaré siempre, siempre Partiré sin enojos Y mis labios sin besos Cantarán un madrigal Partiré canturreando Mi poema más triste Mi poema más triste Cantaré a todo el mundo Cantaré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Detendré mi camino en un Pueblo lejano Y allí moriré Y allí moriré Y allí moriré Llanto de luna Y la noche sin besos De mi decepción Sombras de penas Silencios de olvidos Que tiene mi hoy Llama de amor Que no puede sanar Si me faltas tú Tebre a canción De amargura Que murmura el mar Como borrar Esta larga tristeza Que deja tu adiós Como poder Olvidarte Si dentro Si dentro Muy dentro Estás tú Como vivir Así En esta soledad Tan llena Tan llena De ansiedad De ansiedad De ti Así Como borrar Como borrar Así En esta soledad En esta soledad Tan llena De ansiedad De ti De ti De ti De ti Y detienes Y detienes el tiempo Y aprisionas la aurora Y no sé si te vas O si te quedas Lo que pasa contigo Es que tú eres Ciudadano de un mundo Ciudadano de un mundo Sin urgencias Tú no sabes de prisa Ni sabes de emergencias Pero eres el mejor Así como eres Perdóname Si llena de temores Yo quise contagiarte Mi personalidad Olvida Mis canciones anteriores Ya las haré mejores Vamos a celebrar Que hemos vuelto a empezar Vamos a celebrar Lo que pasa contigo Es que primero Está tu capital De fantasía Gracias por enseñarme Lo que yo no sabía Lo que pasa conmigo Es que te quiero Te quiero totalmente Con el cuerpo y la mente Con un amor que yo No conocía Lo que pasa contigo Es que tú eres Ciudadana de un mundo Sin urgencias Tú no sabes de prisas Ni sabes de emergencias Pero eres la mejor Así como eres Perdóname Perdóname Si llena de temores Yo quise contagiarte Mi personalidad Olvida Mis canciones anteriores Ya las haré mejores Ya las haré mejores Vamos a celebrar Que hemos vuelto a empezar Vamos a celebrar Lo que pasa contigo Lo que pasa contigo Es que primero Te quiero Te quiero totalmente Con el cuerpo y la mente Con un amor que yo No conocía Lo que pasa contigo Lo que pasa contigo Es que te quiero Lo que pasa contigo Sonido Mi padre Soy chame Dos Deciente Ma La, 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 la Valle plateado de luna, sendero de mis amores Quiero ofrendarle a las flores, el canto de mi montuno Es mi vivir, una linda guajirita, la cosita más bonita, trigueña Es todo amor, lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río se ensueña Y al brotar la aurora sus lindos colores Matiza de encantos mi nido de amores Y al despertar a mi linda guajirita le di un beso en su boquita Te adoro De nuevo el sol me recuerda que ya el día en su plena lozanía reclama Luego se ve a lo revuelvo Y una manita blanca Que me dice adiós La, 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 la Y al despertar, a mi linda guajirita, pongo un beso en su boquita, que adoro De nuevo el sol, que recuerda aquella tía, en su plena lozanía, reclama Luego se ve a lo lejos el bohío, y una manita blanca, que me dice adiós Luego se ve a lo lejos el bohío, y una manita blanca, que me dice adiós Leyeron en la palma de mi mano, la línea de mis bienes y mis males Y nunca, nunca me dijeron, mi destino de amor Ay, vida, ay, qué negro destino, qué difícil camino, y lo tengo que andar Destino, si ella supo olvidarme, haz que vuelva a adorarme, no la puedo olvidar Queriéndola yo, me la supliste, Roma, destino tan cruel, la hagamos mal Al destino, haz que vuelva a mirar, ya que tanto he llorado, por ese ingrado amor ¡Gracias! Queriéndola yo, me la supliste, Roma, destino tan cruel, la hagamos mal Queriéndola yo, me la supiste robar, destino tan cruel, la hagamos mal Destino tan cruel, la hagamos mal a ver, ya que tanto he llorado, por ese ingrado amor Descarriéndola yo, para comprarme, te descarriéndola yo, y porất barrio Ay, en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar Ay, en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral Ay, en la cadencia de tu voz divina la rima de amor Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol Ay, en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar Ay, en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral Ay, en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol Ay, en la cadencia de tu voz divina la rima de amor Ay, en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol Borrachas de sol Borrachas de sol Soy prisionero del ritmo del mar De un deseo infinito de amar y de tu corazón Voy a la playa tu amor a buscar A la luz de la luna cantar mi desesperación Quiero llegarte a querer en un amanecer con quietud de cristal Quiero llegarte a querer en un atardecer de inquietud tropical Ven, mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser Soy prisionero del ritmo del mar Soy prisionero del ritmo del mar De un deseo infinito de amar y de tu corazón Voy a la playa tu amor a buscar A la luz de la luna cantar mi desesperación Quiero llegarte a querer en un amanecer con quietud de cristal Quiero llegarte a querer en un atardecer de inquietud tropical Ven, mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser Prisionero del mar Prisionero del mar Para cantarte a ti mi caracas Para cantarte a ti mi caracas Le he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor Para cantarte a ti mi caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración Y es que yo quiero tanto a mi caracas Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que mientras vida no podré olvidar Sus cerros, techo rojos, su lindo cielo Sus flores de mil colores de galipán Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que solo pido a Dios cuando yo muera En vez de una oración sobre mi tumba El último compás De alma llanera De alma llanera De alma llanera Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que solo pido a Dios cuando yo muera Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que solo pido a Dios cuando yo muera de alma llanera OM Récord apoyando nuestros talentos apoyando nuestro talento